Yo me acordé, pero no me importa Digo, sí, sí, me importa, digo Pero, ay, no sé Es que yo siempre lo quisiera conocer ¡Mírala! ¡Ay, espérate, espérate! Ay, no estoy preparada Ay, no estoy preparada Además, a la vez, es siendo una historia a la vez No estoy preparada Voy a tomar una foto Una fotico Quiero ver mi fotito Señorita, no me hace el favor Ah, ah, ah Quiero ponerme el cabello Así Con Sí, este Sí, así me voy a poner este Sí Oh, yo soy genio marioso Ay, me cambié mi cabellito Estaba más lindo, pero bueno, no me importa Yo como que no me importo Oye, qué mara Mara, mara, mara A mí no me importo No me importo Señor, disculpa que la niña esa se lo pague La youtuber Ah, bueno, señor Bueno, aquí está Disculpa, es que si le puedes pagar al señor esa cosa Niña, por favor O sea, por qué haces eso Si yo no te di nunca un permiso Pero es que lo necesito, señorita Ay, bueno, no pasa nada Si lo necesitas, pues lo necesitas, ok Ya, pues Bueno, ya te dejo Bueno, chau, chau, chau Vamos a ver qué más cosas hay Y en el estrellante video También les muestro A ver qué más hay No sé, se me da casi una historia Súper, súper Acá Y vamos a O sea, vamos a volver a hacer como O sea, vamos a poner Todo Ah, y ya se acabó Bueno, amigos, si les gustó Si ustedes quieren Ay, espérense Bueno Entonces Entonces Vamos a terminar De ver qué hay acá Repito A ver qué nos Qué falta para conmigo O sea, si Yo sí O sea, si nos faltan más O sea, es que si nos faltan más Lo que va a ver en el próximo video Si les gustan estos tipos de videos Suscribanse Dale like Tecla campanita Bye En el próximo video Vamos a hacer como 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 ¿Qué? O sea, como Hicimos todo Adiós Adiós